Un sueño, un futuro. Un concurso que te impulsa a hacerlo realidad. Si eres estudiante de hostelería, inscríbete con tu escuela en gmchef.com. ¿Cómo GMK ha conseguido aunar tanto talento en un solo concurso? El nivel es muy, muy alto. En los mentores y las escuelas que hay por detrás. Hoy hemos venido hasta Girona, en Madrid, Sevilla, hasta Alicante, Gran Canaria, Mallorca. Esto es enorme, ¿verdad? Increíble, brutal. Todo es muy bueno. Tu tapa será valorada por los mejores chefs internacionales. ¿Os habéis hecho sentir importantes? Aprende un montón, es lo importante. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres ser nuestro GMK 2019? Es ilusionante lo que viene. Gracias. No hay otra palabra. GMK, el concurso que alimenta tu talento. GMK, el concurso que alimenta tu talento. ¡Gracias! GMK, el concurso que alimenta tu talento. ¡Gracias! ¡Gracias! GMK, el concurso que alimenta tu talento. ¡Gracias! ¡Gracias!